Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Axie Infinity. En esta ocasión os vengo a mostrar cómo es el jugar el juego, ¿de acuerdo? Cómo son las partidas, ya sea en el modo aventura o en el modo arena. Bien, cabe destacar y os lo dejo claro desde ya para que no tengáis dudas, que el modo aventura es jugar yo contra la máquina y el modo arena me enfrento contra otro jugador, ¿de acuerdo? Enfrento mis Axies contra los suyos. ¿De acuerdo? Dicho esto, empecemos. Este es simplemente el menú principal del juego, ¿vale? Cuando tú entras a él, ya sea en el ordenador o en el móvil, en la tablet, donde sea, entras y lo primero que te aparece es esto. Aquí está mi nombre de cuenta, la energía que tengo disponible, los desafíos diarios, que yo ya los tengo completados, los Axies que tengo, el equipo, que es, digamos, cuando tú haces un nuevo equipo, eliges el Axie y los pones en la posición que quieras, ¿no? Y le pones el nombre, simplemente eso. Y el inventario, pues, los SLPs que tengo acumulados. Bien, pues, vamos para allá. Modo aventura. Aventura. Vamos seleccionando las misiones, como veis, aquí me enfrento contra un solo enemigo. Aquí me enfrento contra dos. Aquí me enfrento contra tres. Y así, ¿no? O sea, contra... Contra... O sea, más que contra tres enemigos, contra fases, ¿vale? Aquí solo tengo una fase y gano la partida. Aquí tengo que enfrentarme a dos fases y gano la partida. Aquí tengo que enfrentarme a tres fases para ganar la partida. Ahora os explicaré lo de la fase y mi nivel de Axie. Que nada, vamos para allá. Vamos a darle. Estos son mis Axies y estos son los de la máquina. Yo estoy en un nivel más alto que este nivel. Vale, he puesto un nivel facilito para que veáis un poco cómo era el juego. En esta fase, o sea, las misiones en general de tres fases no me va a costar. Habéis visto que me he enfrentado contra tres enemigos y eso es la primera fase. Ahora estoy en la segunda fase contra otros tres y la tercera fase será contra otros tres. A eso me refería. Tenéis que calcular la energía, ¿vale? Aquí tengo la energía, que la energía es cuántas cartas puedo usar. ¿Vale? O sea, cuatro de energía, puedo poner cuatro cartas. Cada ronda gano energía. Tengo que ir controlando la energía para no quedarme sin... O sea, sin poder usar cartas la siguiente ronda. O si quiero usar varias a la vez para que retore un enemigo que tenga suficiente vida, que tenga que usar varias. ¿Vale? Térenlo en cuenta. En este caso voy a usar tres. Esta hace 221 de daño a por este, 192 a por este, los mato. Y esta hace 103, que la uso, ¿por qué? Porque gano uno de energía si le rompen el escudo y me pone 59 de escudo. Ahora veréis lo útil que es. He muerto. ¡Uy! No le tanqueo el daño. Ese bicho en concreto se ha suicidado porque cada vez que ataca se hace daño a sí mismo. ¿Vale? Habéis visto que me ha roto el escudo que me ha puesto y he ganado uno de energía más. Ya tengo ocho. Está súper, súper bien. Y ahora vamos pues a... O sea, este bicho lo voy a perder ya, ¿vale? Y me queda una fase así que voy a aprovechar para ganar dos más de energía. Y perder el bicho. Voy a farmear dos de energía. Listo. Miren, ni siquiera lo pierdo porque son ataques de poco daño. ¡Uy! Pero a cambio no... No gané los dos de energía porque no me rompió el escudo. Pero no pasa nada. Usamos dos tartas. Bueno, vamos a pasar con el tercer bicho. Con el tanque. En este caso el mío es este... Porque hay diferentes Axies, diferentes clases y demás, ¿vale? Eso ya lo explicaré en otros vídeos. Esto de momento es simplemente para que veáis cómo es el gameplay. Este caso el mío es el tanque. Así que me conviene que los golpes de estos bichos vayan a este. Aunque esté a poca vida se va a llevar la hostia a él y no los míos. Y como ya va a perder pues... Voy a usar las cartas de él. Tengo energía de sobra, no me importa. Y como yo ataco primero... Pues no pasa nada. Lo más probable es que me lo maten. No, mira, este no atacó esta vez. Ataque, 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 me curo. Ya es la última fase y ya no tengo que controlar ni la niña. Como veis, tengo mucha, ¿vale? Ya os explicaré más en detalle en otro vídeo. Los combos de las cartas y todo eso más en detalle, ¿vale? De cómo usarlas, cómo atacar, cómo defender. Ahora mismo este vídeo es explícito para que veáis cómo es el juego, ¿de acuerdo? En este vídeo no os explico cómo se juega realmente, cómo mejorar en el juego. Sino simplemente cómo es el juego. En este vídeo no me creo que me lleve mucho tiempo. Llevamos 6 minutos. Este vídeo durará 10, 15 minutos más o menos. Pero como veis, cada carta, la espada, esa no se ve. La espada roja es el daño que hace y abajo el escudito es el escudo que me pone esa carta por usarla, ¿no? Y luego abajo tenéis la descripción de lo que hace cada carta. Por ejemplo, esta carta dice que este Axie, que es este en concreto, se cura si le hace daño a alguien de su mismo tipo. Esto es un tanque, es un Axie tipo planta. Si le hace daño a otro planta, ese daño que le ha hecho lo convierte en vida para sí mismo. Son combinaciones. Esta, por ejemplo, hace 221 de daño y 0 de escudo, aunque ahí me lo está tomando un poco la cámara. Tengo que ver bien dónde la pongo. Y abajo aplica 2 de ataque menos al Axie. ¿Qué significa 2 de ataque menos? Que eso ya lo enseñaré en una plantilla que hay y demás para... Cada ataque menos que tiene un Axie enemigo, o tú, es que haces un 20% menos de daño. Si yo tengo ataque menos, mi Axie hace 20% menos de daño, el que tenga ese simbolito encima. Si tiene 2, pues haces 40% menos de daño. Bueno, pues he ganado la partida. Mis Axies ganan experiencia porque tengo energía. Ya os explicaré lo de la energía. Y me dan las pociones. Que en este caso tengo... ¿Cuántas tengo ya? 53 de 100. Que la veis ahí. Tengo 53 de 100 ya. Que es el límite que puedo ganar diario aquí en el modo aventura. Vale. Tenía 48. Ahora tengo 53. Y así. Vale. Pues ya habéis visto el modo aventura. Ahora vamos a ver cómo es el modo arena. Vamos por ahí. Como veis, mi equipo está buscando a otro jugador. Lo ha encontrado. Y estos son sus 3 Axies. Los míos. Yo tengo un tipo planta. Pájaro y pájaro. Y él tiene un planta. Una bestia. Y un pescado. Que en este caso no quiero usar cartas. Hay que controlar mucho la energía. ¿Vale? Aquí arriba veis el orden de los Axies, ¿no? Los azules, los que están de color azul son los míos. Y los rojos son los de él. ¿Esto qué significa? Ronda 1. Significa que yo ataco primero y después ataca a él. ¿Vale? Esto también te sirve para si quieres atacar, defender y demás los combos que te interesen. Mismo voy a atacar. Él está guardando cartas porque él ahora quiere atacarme a mí un montón. Aquí puedo ver sus habilidades. Sí, mira. Esta carta lo que hace es... Mira, ¿ves? Le aplica más ataque al Axie y demás. O sea, ahora va a ser un combo de cartas grande. ¿Vale? Por eso ha guardado energía. Para venir a por mí. Ahora lo que voy a hacer es intentar salvar y curar mi Axie. A ver. He hecho bien en ponerme escudo. Y aparte, esas cartas que me he puesto me curan el Axie. Y le ataco a otro tipo planta. Como es otro tipo de planta, pues me voy a curar. Ahí está. El daño que hago me cura. De momento, digamos que voy ganando la partida. ¿Vale? El me ataca de nuevo. He hecho bien en ponerme escudo. Y mi Axie ahora se cura. Bien. Eso le va a costar ahora tener que gastar energía otra vez para matármelo. Ahora yo no voy a gastar energía. ¿Por qué? Porque creo que se va a poner escudo. Para que no lo logre matar. Y no le voy a dar esa oportunidad. Si ahora resulta que no se pone escudo, pues pierdo la oportunidad de matar su Axie. Pero creo que lo que va a hacer es ponerle escudo. Como hice yo en la ronda anterior. Así que guardo mi energía para atacarle con más fuerza a la siguiente ronda. Ahí está. Me lo podía haber cargado y no lo hice porque pensaba que no iba a valer. Voy a usar tres cartas. La tengo primero. ¿De acuerdo? Ahora yo tengo tres de energía y ataco primero. Hay que usar bien esto. Lo más probable es que me pueda cargar su primer Axie. Tal vez me lo cargo. Exacto. Qué pena. Pierdo una carta. Gasté tres de energía y solo use dos. Una lástima. Ahora el pescado. El pescado no lo voy a atacar porque no me va a dar para matarle. Voy a guardarme las cartas. Espero que no le dé la suficiente vida para matarme y si le da. Pierdo la partida. Si él llega a tener dos de energía simplemente. O una carta que no haga tanto daño. Ha tenido tres que han hecho mucho daño. A la siguiente ronda le hubiera atacado yo con todo y hubiera ganado la partida. Pero en este caso pues he perdido. Y bueno así de simple. Pues este es el rating. O sea las copas en las que estoy yo actualmente. Es como Crash Royale. Tú tienes un rango. Unas copas. Si ganas partidas te subes copas. Cada partida que pierdes te bajan y así. Y ya está. Esto es básicamente el juego. Están planeadas y además anunciadas ya muchas expansiones del juego. Pero ahora mismo el juego se basa en esto. ¿De acuerdo? En modo aventura y modo arena. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a like. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!